Bueno, ya estamos aquí. Deux Edith Díaz de Sollano. Cine en la revista de la UNED. ¿Qué tenemos? Ya no pude ver The Arrival. Está solo en español. No, mejor espérate. Me voy a esperar. ¿Qué novedades en la semana, Deux? De hecho, es curioso. Ahorita que mencionas eso de que está en español, porque el estreno de la semana es Moana, que es la película... ¿Feminista de Disney? Pues no es feminista. No tiene este postulado... ¿La princesa feminista? No, es que no es un postulado muy violento. Es como un postulado equitativo, por así decirlo. Esta película... ¿Que las feministas no son equitativas? ¿Pueden discutir seriamente eso? No, es que esa es otra definición. Es la idea del feminismo que está incorrecto. Moana es una película que también refleja mucho lo que es de nuestra situación en el país, ¿no? Porque no hay una copia en inglés y eso siempre ha pasado con las películas animadas. ¿Las películas para niños? Yo creo que la última película que recuerdo haber visto animada en inglés fue El Rey León. De hecho, tengo una experiencia muy entretenida con esa porque yo fui a verla y mi mamá me llevó y pues no sabía leer en ese entonces. Tenía dos años y me empezó a leer la película y cuando se muere Mufasa se puso a llorar. ¿Tu mamá? Sí. Y yo así como de ¿qué está pasando? ¿Por qué está llorando? ¿Qué le hizo la película? Y a partir de eso como que me desconecté del Rey León y siempre como que le sorprende mucho a la gente de que no me gusta El Rey León. Es Hamlet, ¿no? Pero muy deslavado, ¿no? Por así decirlo. Pero me gustaría que las películas de Disney llegaran dobladas y con la posibilidad de verlas en su idioma original. Yo soy de esas personas que trata de verlas en su idioma original porque, sobre todo cuando son musicales, que a mí es algo que me gusta de Disney, los musicales de Disney, porque me gusta mucho fijarme en la letra y en la composición. Y es la obra original. Es la obra original. Y resulta muy interesante que en Moana sea un proyecto en humanidad. Eso no hay sentido comercial en traducirlas y hacerlas adicionales. Sí, porque aparte piensan, pues es que es caricatura, pues es que es para niños, ¿no? ¿Quién va a ir a verla en inglés? Y creo que están muy acostumbrados ya el público a verlas en dobladas porque yo nunca he encontrado a una persona que me diga, ah, sí, me gusta mucho X canción, pero en inglés. Así que te pongas a platicar. Siempre las ven así como un reflejo nostálgico, ¿no? Es como de Disney, ah, pues es que es mi infancia y todo eso. Y casi no las ven con un sentido más analítico. Casi que nosotros tratamos de hacer eso, ¿no? Y Moana es una buena película. Pero es una película que también... ¿Cómo decirlo? Es parte del mismo molde de Disney que ha estado haciendo durante muchos años. Y yo creo que la situación con Disney no es tanto de ver qué van a innovar, sino de disfrutar el viaje, ¿no? Porque aquí tienes una película donde una niña es como la elegida y sus padres tienen miedo de que salga al mundo, ¿no? Y eso de inmediato nos suena como la sirenita, ¿no? ¿En qué contexto ocurre? Es parte de la mitología polinesia, si no me equivoco. De hecho, es un proyecto mucho de vanidad porque estuvo inmiscuido Dwayne La Roca. No sé si sepas que es quizás el actor más taquillero de Estados Unidos en estos años. Ha salido en Rápido y Furioso. Ha salido en... Luchador de... El que era luchador de la WWE. Y... ¿Y es de origen polinesio? Sí, de hecho, está muy... Es de origen polinesio y esta película como que trató de hacerla porque quiere reflejar la mitología de su cultura. ¿Y él la produjo? No, no la produjo. Más bien como que estuvo involucrado y de hecho casi toda la venta de la película es en base a este personaje que es Magui. Que al final de cuentas es un personaje engreído, sumido, vanidoso, básicamente La Roca, pero con pelo y más gordo. Y creo que la película funciona, nada más que si estos elementos como que pueden ser un poquito ya cansados ya cuando dices, bueno, es que es pan de lo mismo, ¿no? O sea, no es como si esperaras que fuera a cambiar, como de, ay, se murió la princesa en media película. Pero como esta... Podría decir que es como un pastel de caja, ¿no? No tiene mucho chiste una vez que ya lo empiezas a saborear. Porque cuando lo estás saboreando... Saben todos igual. Saben todos igual. El de chocolate que el de vainillo, el de zanahoria. Pero cabe destacar que funciona. Lo visual es muy bonito en Moana. Eso sí, yo recomendaría. Vayan a verlo al cine por esas cuestiones. Sobre todo, creo que poco a poco han aprendido a mejorar la animación en el agua. Y el agua se ve muy fluida. De hecho, si te ponen a ver otras películas, o sea, con un paso del tiempo, o sea, desde Toy Story hasta Moana, el cambio del agua es como el reflejo de cómo hemos mejorado en estas cuestiones de programación. Y le hacen dos directores que ya son como leyendas por parte de Disney. Ellos dirigieron Policías y Ratones, que es una de mis películas de la empresa favorita. Hicieron Hércules, hicieron La Sirenita. Entonces es como de que, ah, es La Sirenita 2016, ¿no? O Lilo y Stitch, sin Stitch. Por la cultura hawaiana. Por la cultura de los mares del sur y el mar. Sí, digo, no es Lilo y Stitch, pero sí tiene estos elementos más enfocados en como esta idea que tenía antes Disney de contar historias sobre mitos y leyendas, que siento que es muy, muy rico. Y digo, el próximo año nos traen la de Coco, que es la de la cultura mexicana, que tuvo muchos problemas porque querían hacer trademark el nombre del Día de Muertos. A ver cómo les va. Creo que siempre funciona. Si ya lo usó James Bond, ¿qué más da? Sí, pero en James Bond nunca hicieron copyright para cuando saliera, oh, Días de Muertos es una, es un nombre de E.O.M. Productions y Albert Broccoli. Entonces, este, pues es el estreno de la semana. Vayan a checarlo. Si no quieren ver una película animada, está la nueva de Clint Eastwood. A mí en lo personal, yo siempre he dicho esto, Clint Eastwood me parece que es un director capaz, pero en realidad nunca he visto como que le ve toda la crítica así como de, oh, es un maestro. O sea, es un icono de la actuación que luego se extiende su carrera y hace ejercicios de estilo, ¿no? Sí, es que fue muy agudo cuando fue actor. O sea, se juntó con grandes directores, Don Simpson, Sergio Leone. Y a partir de eso, como que empezó a ver cómo se movía la cámara, cómo se podía contar una película. Una película y se ha estado poniendo. Los Imperdonables es un gran western, ¿no? Es un gran western. Esa sí es una muy buena película de Clint Eastwood, pero también, por ejemplo, bueno, esa, la de Gran Torino, también es una muy buena película. Y las dos de la guerra son ejercicios... Son ejercicios muy interesantes, ¿no? Una más lograda que la otra, sobre todo la de Cartas de Iwo Jima. Sí, sí, es más dramática. Haciendo la lectura de la cultura japonesa. Por supuesto, porque aparte no... Como que en ese momento, como que trató de desmitificar el concepto del patriotismo en cualquiera de los dos bandos, ¿no? Así como de que... Y es una gran historia la de los que levantaron la bandera. ¿No? Ah, sí, ¿no? Eso es muy interesante. Pero, por ejemplo, también tienes otros proyectos como... Yo no sé qué le ve la gente a Amelia and Dollar Baby, que creo que es la película más cliché. A mí sí me gusta. Sí, no, entonces vamos a salir peleados. Sí. En esta ocasión nos trae Sully, que nos cuenta la historia de... del aviador Sully, que en 2009 tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el río Hudson. Entonces, esta película como que la siento más... Porque se le metieron unos aves al motor del avión y... Ajá, porque empezó a fallar por los demás. Y que luego lo enjuiciaron, ¿no? Sí. El tema es ese, que le echaron la culpa. Y justamente esa es la historia de la película, porque también lo que nos propone Cliff Wood... Es una historia real de algo que en ficción hizo la película que ella... A Robert Zemeckis, ¿no? Que es la del vuelo. Sí. Solo que la del vuelo creo que yo siento que es más lograda. Porque Robert Zemeckis... Cuando el piloto que se echan sus tragos, que era... Sí, que en parte era cocaínómano y todo eso. Pero aquí lo que nos propone Clint Eastwood, digo, no nos está mostrando una versión muy deprimente y desoptimista de este aviador, sino de qué significa ser un héroe y en el momento en el que tienes que actuar en situación de rayo y afrontar las consecuencias, ¿no? Porque todo el mundo te va a ver como de que ¿por qué hiciste esto? O sea, básicamente es como de que si lo haces malo y si no lo haces malo, ¿no? Te vas a morir. Fue un espésimo esa idea, ¿no? Creo que es una historia bien lograda, ¿no? Es una exhibición de cómo funciona la burocracia. Sí, también, sobre todo, es que es una película más bien con un estilo de corte, ¿no? O sea, los que hacen los manuales de ISO 9000 no están pensando en heroicidad, sino que... Sí, es que ellos están pensando en todo el sentido y que mientras no le pase nada al avión, pues perfecto, ¿no? Pero ese también es como un choque muy... entre lo burocrático y lo humanista, ¿no? Porque, digo, no se murió nadie y sin embargo ahí estás recriminándole a un sujeto que tuvo que reaccionar y que aparte hizo un aterrizaje en el océano. O sea, que es algo que... En el río Hudson. En el río Hudson, sí. Pero bueno, sí. Ya llegando al mar. Ya va para el mar. Creo que Tonghax está muy bien. Tonghax ya lleva rato como mostrando su capacidad de actor. Sobre todo, yo recuerdo mucho la de... ¿Cómo se llama? El sueño de Walt, que es la película donde hacen como toda esta... Mary Poppins. De Mary Poppins. Creo que es buen actor. Eso me estaba acordando hace rato cuando estabas hablando de los... Ah, no, y Mary Poppins. Ese entretelón de la historia de Disney, sí. Mary Poppins es de mis películas favoritas. De hecho, creo que por eso no entré a... Que la historia de Disney y la autora de... Ajá, y que es este Piel Traverse. Pero creo que Tonghax como que logra... Siempre logra como poner su estilo y también presentar un personaje diferente en cada película. Digo, la otra película donde la vimos este año fue en Infierno y esa no está muy lograda, pero aún así dices, pues es que es Dan Brown, ¿no? Y aquí se ve bondadoso. Ya, pues, este Tonghax ya tiene estos ojos de cansancio y pues ya le están pesando un poquito los años, pero creo que logra una actuación bien lograda. Solo y más bien entra como estas películas de Clint Eastwood que son efectivamente eso, o sea, bien logradas, ¿no? No tiene como algo muy rescatable y decir... Ah, es sorprendente. Ya no hacen obras maestras, pero no se bajan al nivel de hacer un churro. Ah, claro. No, no es un churro. Bueno, no he visto la de Sociedad Café. Ah, yo ya la vi. ¿Y si es un churro? Está buena, no. Ah, entonces no es un churro. No está al nivel del anterior de Jasmine Blue, pero es una buena película. Ah, bueno, es que esa ha sido una muy buena película. Es que Woody Allen a veces te hace como una muy buena película y después te hace como 15 películas que nunca ves y dices, ah, caray, ¿cuándo hizo 15 películas? Y de pronto hace otra, ¿no? Pero hay que verla. Hay que checarla. Digo, Clint Eastwood ya está como también en sus últimos años, hay que aceptarlo. Y aún así sigue haciendo películas. Tiene ochenta y tantos. Sí, pero ya sea un poquito más. Siempre se ve visto como muy gruñón, ¿no? En esta ocasión filmó con IMAX. Y el otro tema es la música. ¿A ti qué te gusta mucho? Él hace buena parte de la música de sus películas. Sí, pero en esta ocasión no estuvo involucrado con la música. Sí, me acuerdo que estuvo involucrado en Los Imperdonables y también en... Gran Torino también, si no me equivoco. No, en Gran Torino no, fue en la del jazzista, la de... Es que la confundo que es... Ah, Birt. Birt, ¿no? Ahí también estuvo involucrado con la música. Pero ahí era la música de Birt, de Charlie Parker, ¿no? Ah, esa es una película también de Clint Eastwood. Digo, no es de mis directores favoritos, pero como que agradezco ver que trata de como de superarse y también de estar buscando como nuevos géneros, ¿no? O sea... Sí, hay que verlo. Digo, ¿les gusta el cine o son fanáticos de Clint Eastwood? No, no son a Clint Eastwood y obviamente es como una leyenda, ¿no? O sea, independiente... Yo no voy a ver Moana y voy a ver la de Clint Eastwood. Puedes ver los dos, ¿no? De hecho, es una doble función. Digo, lo último que podría decir es que ya la próxima semana se acaban los estrenos... Digo, la semana de clásicos. La próxima semana es Pulp Fiction. En Plaza Mayor. En Plaza Mayor, pero este jueves todavía está... Pasaron este... Los Casos Fantasmas. Bueno, tú eres fanático de los... Ah, los Lielos Ángeles. Pero pasaron Drácula, Abraham Escoca. Pasaron Drácula, pasaron El Silencio de los Inocentes. El Silencio de los Inocentes. Y esta semana es El Último Día del Gran Lebowski. No sé si la hayas visto de Los Hermanos Coen. Hermanos Coen, sí. Esta película es como una genialidad porque el guión no lleva a nada. Sin embargo, ahí te estás riendo de cada momento estúpido. Es que los cantores son estos, el gordo este grandote. Ah, este... ¿Cómo se llama? Ya sabes quién, María. Sí, el que era Pedro Picapiedra. Se me fue el nombre. Pero estoy casi con Jeff Godblum y... Digo con Jeff Godblum, con Jeff Bridge. Jeff Bridge, sí. Y este... John Goodman. John Goodman. Que es un traumado de la guerra de Vietnam. Sobre todo en la parte cuando están en las... Realmente lo vi en un muy buen papel y no me acuerdo en una película del año pasado o... No, es de este año, la de Avenida Cloverfield. Creo que ya es un buen papel. Fuera del final de la película es... Es un papel donde dices, digo, John Goodman te da miedo. Generalmente siempre lo ves como este tipo bonachón y... Digo, yo lo vi desde que era niño como Pedro Picapiedra, ¿no? Pero ya en esta película, en la de Avenida Cloverfield, se ve imponente y... Pues aparte como que es una masa de hombres. Digo, pueden checar El Gran Levowski. Es una comedia que realmente vale la pena verla incluso en la pantalla grande. Sobre todo si nunca la has visto. Y sabes que es una película de culto. Pero como que nunca... Nunca has tenido la oportunidad de checarla. Es... Es muy estúpida. Pero... Pues son los Coen y siempre... Los Coen tienen un estilo de humor muy extraño. Muy basado en... Casi en un sentido de daista. ¿No crees? Es como de que... ¿Por qué este elemento va a llevarnos al final? Y ya cuando lo empiezas a conectar es como de que... Realmente no tiene mucho sentido. Y hay una parte en la película que me da mucha risa que... Yo creo que es una metáfora de que la vida no tiene mucho sentido. Sí, como que es esta metáfora de... Pues... Al final de cuentas disfruta lo que tiene. Sobre todo que es el personaje del DUD, ¿no? Que es tan popular que ya generó una iglesia. Es un hombre. Una religión del DUD. Que básicamente es de gente que está fumando marihuana todo el día. Escuchando a los... A los Creedence porque odia a los Eagles. Y tomando rusos blancos. Hay una escena en la que van a la casa de millonarios. Ah, esa parte me encanta porque es el único momento donde dices... Ok, la película ya se va a poner a investigar sobre la desaparición de la hija. Digo, de la esposa de Lebowski. Y cuando se pone a rayar la libretita que encuentra un garabato es como de que... No me va a llevar a nada, ¿verdad? La película. Entonces, este... Chequen esa. Y la próxima semana pues es Pulp Fiction. No soy tan adepto a esa película de Tarantino, debo decirlo. Pero sé que esa es la que va a tener más... Más afluencia de gente. Que eso es lo que me preocupa, ¿no? Porque casi no hay tanta gente en este tipo de... De funciones. Y sería como más rescatable dar a conocer la idea de ver clásicos, ¿no? Ya me acuerdo dónde aparece. Aparece en Trumbo. Ah, en Trumbo la de... Sí, la del año pasado con este Brian Gunston. Bueno, muy bien. Y se acaban las... Y bueno, ya luego regresaremos a los clásicos que se pueden ver en video, ¿no? Ah, bueno, sí no hablamos de los clásicos, pero... Bueno, sí hablamos un poquito. Bueno, de los clásicos de los que dice Deus, ¿no? Muy bien. Gracias, Deus. No, gracias a ustedes. Vamos, hoy fue en jueves la reseña de cine de Deus de Edith porque mañana no estamos aquí. Estaremos en Qatar, México. Y creo que de eso vamos a hablar precisamente en un momento más. Este evento que inicia en Guanajuato Capital el día de mañana. Una cumbre del vino.